La onceada versión de la Semana Baltina, la fiesta del mundo rural de este verano 2013, se viene con todo y fue lanzada en una conferencia de prensa realizada en la Escuela del Lugar, donde se presentaron las candidatas a reina del evento y además se detalló que la famosa festividad que se realiza en la comuna de Santa Cruz, en la sexta región, se desarrollará desde el 10 al 16 de febrero en el populoso sector de Apalta, una de los mejores vinos del país y que este año tiene programada para el día de su inauguración realizar la Humatom, que consistirá en la degustación gratuita más grande en Chile de nuestras tradicionales humas, las que serán saboreadas por miles de visitantes, esperándose una concurrencia multitudinaria de personas del país y extranjeros, en lo que será una semana llena de sorpresas. Bueno, este año vamos a comenzar el domingo 10 de febrero con la mayor degustación de humas que se haya hecho a nivel nacional. Esperamos llegar a una confección de alrededor de 5.000, vamos a tener la competencia de las alianzas, más un artista todos los días invitado para que deleiten los invitados que estén en la fiesta. Vengan a participar de esta fiesta, la gente es muy cálida, vamos a contar con puestos de gastronomía, tanto para comer, como para beber, como para cosas para el recuerdo. La organización de la actividad está a cargo de la Junta de Vecinos San José de Apalta y cuenta con el respaldo de la Municipalidad de Santa Cruz, quienes esperan transformar este encuentro en uno de los eventos veraniegos más llamativos de esta temporada estival, que sin duda pasará a ser una de las atracciones de la sexta región. Cabe destacar que los ingredientes que se ocuparán en esta primera gran humatón chilena son 6.000 choclos, 1.000 cebollas, 15 kilos de sal, 24 kilos de condimentos varios, 15 litros de aceite, 20 kilos de manteca, donde además para su cocción se contempla alrededor de 200 litros de agua, 450 kilos de leña y alrededor de 120 afanados zapaltinos que ayudarán a realizar esta titánica labor culinaria. Mauricio Orellana, uno de los coordinadores de la fiesta, señaló que para esta celebración Apalta se luce y sus habitantes destacan de gran manera, pues dan a conocer toda esa amabilidad que los caracteriza y una gran muestra de unión, algo que hace aún más bella la visita para los turistas, pues existe un trabajo de todos los vecinos de medio año, tiempo en el cual organizan entre todos la actividad. El día jueves vamos a tener la gran participación de los charros de Lumaco, por primera vez acá en el sector, que es un gran logro para nosotros. El día viernes en el show también vamos a contar con la presencia del humorista nacional Mauricio Flores y vamos a culminar la coronación y baile el día sábado con la presencia de Sentimiento Norteño y Hugo Macaya. La invitación está hecha para que vengan a pasarlo bien. Es impresionante ver la alegría que tiene esta comunidad en San José de Apalta, invitar a toda la comunidad en Santa Cruz para que puedan apoyarnos y de esa forma poder llevar con la alegría y la cultura que el campo chileno y el campo santacruzano nos puede demostrar. Ellos son los mejores ejemplos de cuando las comunidades se organizan, pueden desarrollar grandes cosas, así que invitar a los agentes que puedan venir a ver a los charros de Lumaco en la fiesta de San José de Apalta. El compromiso que tiene el señor alcalde por con nosotros y con la fiesta.